Soy México, aficionados que viven en la intensidad de futbolismo Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos Ya que el equipo del Pachuca se enfrenta al América Amigos, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta Si creen que las águilas del América besarán al Pachuca Cracks, les recomiendo que me regalen 2 minutos de su tiempo Y es que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta Y también en algunas ciudades no será transmitido Y así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete a este canal Y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros partidos Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos Cuando el equipo del Pachuca reciba al América en cancha del estadio Huracán Amigos, este partido se va a jugar el día miércoles Y dará inicio a las 9 de la noche en México Y en Estados Unidos va a dar inicio a las 7pm Para que lo anoten y no se lo pierdan Cracks, como recordaremos El equipo de Pachuca no jugó su partido pasado Ya que iban a jugar ante el Juárez Pero fue reprogramado Por su parte amigos, el equipo del América Llega bastante bien a este partido Bien de golear al equipo de Pumas 3 a 0 En cancha del estadio olímpico universitario Ahora amigos, las águilas llegan bastante motivadas Llegan bastante bien Y buscarán sacar los 3 puntos Cracks, América llega a este partido en la posición número 9 Mientras que el Pachuca llega en la posición número 4 Y bueno cracks, el partido entre Pachuca y América Va por la señal de Fox Sports 2 También puedes buscarlo aquí mismo en YouTube En un canal llamado Marca Claro Como quiera aquí abajo en la descripción O en los comentarios te estaré dejando un link Para que le des click y no te lo pierdas Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video Si no te quieres perder este gran partido No olvides dejar tu like Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video